...quien es una amazona mexicana que justamente vamos a estar platicando de la prueba de hace una hora que estuviste, que quedaste en décimo, que vale mucho la pena obviamente resaltarlo, ¿no? La participación de todos los mexicanos aquí en el Long Guinness Global Champion Tour México. Bienvenida María Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues platícanos acerca de la prueba que presenciaste hace una hora, ¿cómo te fue? Ya dijimos que quedaste en décimo, ¿no? Pero vale la pena. Fue una prueba de velocidad en donde había que ir duro desde el principio, mi caballo venía súper, súper limpio, saltó padrísimo y pues alcancé al décimo lugar. Quedé muy contenta, pues éramos como 70 participantes y pues décimo no es malo, ¿verdad? Muy bueno, bienvenido al décimo. Y platícanos acerca del evento, ¿no? Ya llevas, este es el tercer día, pero bueno, tú has tenido oportunidad de estar los tres días y vale mucho la pena resaltar el tipo de evento que es. Bueno, pues yo creo que es el mejor evento que hay ecuestre y por todas partes del mundo está la Long Guinness y va por todos lados y tenemos la sede en México que es una fortuna poder estar y tener y observar a los mejores jinetes del mundo. Eso está padrísimo. Y que ustedes también puedan participar con los jinetes del mundo, ¿no? Que también la gente sepa que igualmente ustedes van a otras partes del mundo a participar, pero también recibirlos y ser anfitriones vale mucho la pena, ¿no? No, bueno, sin duda, sin duda. Y también está padre porque todos los extranjeros, apenas este año es el segundo año y están súper contentos y cada vez van a venir más porque les está gustando mucho. Es importante también decir que el piso es muy bueno, entonces también eso podemos traer al caballo importante para que salte y que no se pueda lastimar y todo. Entonces, la verdad que gran, gran evento. María Fernanda, pues muchísimas gracias, enhorabuena por ese décimo lugar. Y bueno, nosotros seguimos.